Recuerdos para Dios Lady Mesa y demás hermanos Para que la vida así no fue para siempre Y el mundo sabroso tener que abandonarlo Para que la vida así no fue para siempre Y el mundo sabroso tener que abandonarlo Pero si fue eterno yo no me preocupaba Porque vivía de todo y nunca finalizaba Pero si fue eterno yo no me preocupaba Porque vivía de todo y nunca finalizaba Pa' que mi nacimiento si soy un sentenciado A lo que llaman tumbados de todos llegamos Pa' que mi nacimiento si soy un sentenciado A lo que llaman tumbados de todos llegamos Se pierde lo adquirido hay todo lo que se aprende Con la cosa sacrianta nada es justificado Se pierde lo adquirido hay todo lo que se aprende Con la cosa sacrianta nada es justificado Para mis amigos Andrés Caravito Y José María Mayoriano Alias Ochito ¡Venga, mujer! Para los consentidos de Mili Si me ven contento es cuando estoy parrandeando Con un entusiasmo todo lo he hecho al olvido Si me ven contento es cuando estoy parrandeando Con un entusiasmo todo lo he hecho al olvido Pero a veces recuerdo el castigo imperdonable Y abrazo mi chiquito y finalizo llorando Pero a veces recuerdo el castigo imperdonable Y abrazo mi chiquito y finalizo llorando Que tristeza tan grande cuando uno se despide Obligatoriamente teniendo que aceptarlo Que tristeza tan grande cuando uno se despide Obligatoriamente teniendo que aceptarlo O que viaje sin plantar rumbo desconocido Sin preguntarle a nadie por donde su camino O que viaje sin plantar rumbo desconocido Sin preguntarle a nadie por donde su camino El día que yo me muera dejaré de recuerdo Esta canción que llama castigo imperdonable El día que yo me muera dejaré de recuerdo Esta canción que llama castigo imperdonable Le pido a mi familia y le ruego que me cumplan Que la suenen bastante al momento de enterrarme Le pido a mi familia y le ruego que me cumplan Que la suenen bastante al momento de enterrarme ¡Viva la suena a mi familia y le ruego que me cumplan ¡Viva la suena a mi familia y le ruego que me cumplan Gracias por ver el video.